El hombre que debe de pesar es Romero Lukaku, 25 años de edad, pero ya es el goleador histórico de la Selección de Bélgica, pero no ha pesado tanto con la Selección de Bélgica en los torneos importantes. En el Mundial de Brasil, cuando tenía 21 años, metió solamente un gol y terminó por... ...en la iglesia como titular en el Mundial de Brasil, pero... ...en la Europa de 2016, Lukaku se lo marca a dos goles, un gobleche a lo largo de la Eurocopa, y las selecciones que llegan habitualmente hasta los semifinales, tienen un jugador que mínimo marcan cuatro goles en el torneo. Y yo creo que además de Mertens, de LeBron, de Eden Hazard, tiene que despertar Lukaku.